Costa del Sol Tourism Hub es un programa de aceleración empresarial, específicamente diseñado para impulsar y promover proyectos relacionados con el sector turístico. El programa tiene una duración de 4 meses y en él participan un máximo de 10 proyectos, tanto emprendedores como empresas con menos de 3 años de antigüedad. Costa del Sol Tourism Hub está financiado y gestionado al 100% por Turismo y Planificación Costa del Sol, formación y consultoría avanzada con más de 50 horas dedicadas a reforzar los conocimientos imprescindibles para llevar a cabo un proyecto empresarial. Mentoring estratégico, con la participación de consultores expertos en los diferentes ámbitos de la gestión empresarial y de reconocidos profesionales del sector turístico español. Además del equipo de profesionales de Turismo y Planificación Costa del Sol, con más de 25 años de experiencia posicionando la Costa del Sol como uno de los destinos turísticos más competitivos. Ponemos a disposición de las startups espacio para trabajar en sus proyectos, propiciando sinergias y promoviendo el trabajo colaborativo. Los emprendedores y startups contarán con una red conformada por más de 2.000 empresas de diferentes segmentos y asociadas a Turismo Costa del Sol. Por otro lado, aportamos visibilidad para los proyectos a través de nuestros canales de difusión. Por último, ofrecemos asesoramiento avanzado para la búsqueda de financiación y el acceso a red de inversores privados. Turismo Hub. Donde el turismo será tu futuro. Turismo Hub. Donde el turismo. Gracias.